¿Qué es la economía? La economía es algo demasiado importante como para que toda la población la obvie. Si yo tuviera algún poder, por ejemplo, daría clases de economía en primaria y en secundaria a todas las personas para que la gente tenga más capacidad de decidir su propio destino personal, familiar y del país. Buena parte de lo que está ocurriendo en Venezuela es consecuencia del desconocimiento de la economía más básica para las personas. Entonces, desde ese punto de vista, yo les voy a presentar, Elías me dice que tengo como 8 minutos, voy a tratar de ceñirme al tiempo. Si tienen algunas preguntas adicionales, me las pueden enviar a mi Twitter, a mi correo, o marlugo90gmail, o de cualquier otra forma. Voy a intentar hacer una aproximación. Esto no es autoayuda. Yo no voy a decir que las cosas estarán mejor mañana. No voy a decir que las horas más oscuras son justo antes del amanecer. Ni nada de eso. Olvídenlo. Yo creo que es importante que los venezolanos sepamos el tamaño, el desafío que enfrentamos para poder superarlo. Si no tenemos claro lo que estamos viviendo, muy difícilmente vamos a encontrar las soluciones. Insisto en que lo he puesto aquí como ejemplo, es como escalar una montaña. Tenemos que medir el tamaño, el desafío para saber cuántos recursos, producción, cuerdas y comida y todo vamos a usar para esa travesía. Entonces, esa que está ahí es Cassandra. Yo siempre la pongo en esta presentación porque Cassandra era una figura mitológica, bueno, de la antigüedad clásica, que tenía la capacidad de decir el futuro, pero el castigo de que nadie le creyera, de que nadie tomara en cuenta. Te lo digo porque muy buena cantidad de personas competentes, de analistas, de entornos, economistas, hemos venido advirtiendo lo que venía en Venezuela y nadie nos paró. De modo que ahora esto que está ocurriendo para mucha gente es demasiado grande y ha pasado muy rápido, sobre todo en los últimos meses, en las últimas semanas, como para entenderlo. Esto es un resumen de lo que es la hiperinflación en Venezuela en el cuadro superior derecho, los billetivos se convirtieron en eso, pero aquí tienen experiencias de hiperinflaciones en la historia, en Zimbabue, en Alemania, por ejemplo, en República de Weimar, en Hungría, en Grecia. Lo que está habiendo Venezuela es la peor hiperinflación en los últimos 20 años, tal vez, incluyendo Zimbabue, no supera Zimbabue todavía. Y estamos camino al podio de las 10 hiperinflaciones más dramáticas del mundo y probablemente la más larga, después de la de Nicaragua, que duró 5 años, porque no se está haciendo nada para enfrentarla. Eso es lo primero. Este foro el día me pedía que hablara de hiperinflación y de salarios, pero esos son solo elementos adicionales en medio de una catástrofe que estamos viviendo. Esto es equivalente a que nos hubiera arrasado un tsunami, un terremoto de alta magnitud y la reconstrucción tiene que pensarse tomando en cuenta la gravedad de eso. Aquí tenemos, en Venezuela, para definir la situación actual, grandes distorsiones, que son las que están condicionando lo que ocurre. La primera es esa emisión masiva de dinero sin respaldo, que como hemos visto, ha continuado en los últimos días, se ha acelerado con los bonos estos que están entregando el gobierno para intentar en su campaña electoral anticipada intentar calmar a la gente después de lo que le ha hecho. Yo pongo el ejemplo, es como un marido de esto, digo marido porque es lo más común, sobre todo en ciertos estratos, que le golpea a la mujer, le parte los dientes y después va al hospital a visitarle, le da una cajita de mentol y dice que él es chévere, que él es buena gente porque él está tomándola en cuenta. Hay un aniquilamiento al poder adquisitivo del salario, se lo saben ustedes perfectamente, lo pueden ver todos los días. Y lo menciono allí porque aquí había una preocupación central en estos foros sobre el sueldo de las conserjes, las trabajas residenciales. Y yo decía, es que eso no es todo el problema, porque desde las bolsas de basura hasta los productos de limpieza van a aumentar mucho más que el salario de la señora conserje. Entonces había gente que decía que si vamos a votar la conserje, que si vamos a quedarnos sin vigilancia, esto es un drama completo. Me gustaba la imagen que ponía Elías de que tú no puedes estar en medio de una tormenta tirando por la borda a la pobre conserje que te ha cuidado todos los niños y los perros durante todo, y tu espacio vital durante todo ese tiempo. Los más débiles siempre son los que aparecen en la primera línea de aniquilamiento. La depreciación del capital humano profesional, eso lo sabemos, tiene una vinculación directa con el poder adquisitivo, es muy difícil conseguir gente para trabajar en cualquier instancia, pero además hay mucha desmotivación, hay mucha gente que no siente que es bien retribuida y eso le golpea mucho. El que quiera por correo les puedo mandar esta presentacióncita para que tengan... Esta es una versión resumida, una más larga, para que sepan, pero tengo otros elementos. Bueno, el colapso del sistema de fijación de precios, eso tiene que ver con los precios relativos que se establecen en una economía, que significa cuánto vale una cosa comparada con otra, no se entiende. Usted nos explica cómo un kilo de pollo valga hoy día, creo, bueno, ayer compré a 90. Ajá. Ajá, pero... Ok, dos kilos de pollo, yo compré a 90, dos kilos son... 180. Eso es el 10% del famoso salario que escandalizó a todo el mundo hace un mes. Ese es el problema con la hiperinflación, las cosas pasan tan deprisa y nos abruman tanto que no entendemos muy bien ese contexto ni qué es lo que está pasando. Esa valorización de facto, ustedes saben que ya hasta billetes de dólar la gente acepta en vez de los bolívares. Hay un colapso del control de cambio, inclusive el gobierno no sabe qué hacer con ese control de cambio, esa supuesta liberación es mentira. Este es un gobierno que ejerce la mentira como forma de poder. La manipulación colectiva es una cosa exprofesa. Ellos ni siquiera reconocen que hay gente saliendo de Venezuela masivamente. Dicen cosas tan escandalosas como que es una campaña de algunos países para captar mano de obra bien calificada y que lo que está ocurriendo es una campaña mediática. Eso es solamente un ejemplo de cómo no reconocer ese esquema de subsidios que es insustentable e insostenible y las cuentas externas deficitarias. ¿Qué son las cuentas externas deficitarias? Porque al resto del mundo le demos mucho más de lo que tenemos. Es como que el condominio, o sea, la persona, la familia le deba al condominio, a la electricidad, al teléfono, a todo el mundo, a los primos, a los parientes, a los amigos y ya no le queda de dónde sacar plata porque ni siquiera su salario le alcanza. Avanzamos ahí, por favor. Entonces, estas son básicamente estas grandes distorsiones. Hay otra aquí más adelante, si quieres. La dependencia extrema del petróleo como única fuente de ingresos y el cerrado acceso al financiamiento externo. Venezuela no tiene fuentes de financiamiento internacionales ahora. Eso que montaron ayer, que China prestó 5 mil millones, eso es como que en el edificio, no todo el edificio, de 50 apartamentos no haya agua y apareció un tobito de agua para abajo una poceta. Eso es lo que hay. Eso es lo que equivale a esos 5 mil millones. Este país necesita muchísimo más que eso para poder enderezarse. Hay una desinversión acelerada en infraestructura y servicios, déficit en la generación de electricidad, los apagones están llegando a Caracas y la gente del interior del país se burla de los caraqueños porque el escándalo de que se fue la luz cuando de tazón para allá, eso es todos los días. Desmantelamiento de la economía industrial, agrícola y pecuaria, eso se me cortó allí. El sector industrial está al 30%, el comercio está cerca del 50% según los propios gremios, en agricultura se ha plantado solo el 26% de la superficie cultivada y el gobierno además ha apretado sus controles y fiscalizaciones punibles en el mercado convirtiendo en delincuente por decreto a cualquier persona que intente defenderse de la hiperinflación. Cuando hay hiperinflación es como una guerra civil, todo el mundo intenta quitarle al otro, salvarse con el otro, pero eso es una conducta emocional natural de un agente económico que está en problemas. Es como que usted tenga un dólar, usted no va a salir a venderlo a 60 bolos cuando hay alguien que le puede pagar 100 o 120. Eso es una lógica, está en nuestra estructura mental. Ahí, en la última, en la penúltima, falta de políticas públicas que ataquen estas distorsiones, está ahí pero usted lo puede barajear eso, ¿no? Es uno de los problemas más graves porque aquí no hay ni siquiera un economista en el gobierno haciendo nada para enfrentar estos problemas. No están atacando las causas estructurales que han llevado a Venezuela a la situación en la que está y que nos hace predecir que en los próximos meses se va a deteriorar aún más la situación. No hemos llegado al ojo del huracán. Esto todavía se va a complicar. Y es verdad que la gente dice, bueno, pero ya tocamos fondo. Pero es que estamos escarbando el fondo que tocamos. Y eso es algo dramático que vamos a verificarlo. Las perspectivas económicas y sociales se agravan porque el chavismo no reconoce que existen estos problemas. Porque para el chavismo reconocer estos problemas sería admitir el fracaso de un modelo que lleva 20 años y que tiene un dios por allá arriba en el espacio intergaláctico que nunca se equivocaba y que era perfecto. Como todos los regímenes autoritarios, al que se le hubiera ocurrido meterse con Mao, le cortaban la cabeza, por ejemplo, o con Stanley. Esto es la diferencia que lo tiene en el ciberespacio, no sé dónde. Pero la doctrina de este gobierno más bien tiende a profundizarse y lo hará con una constitución nueva que van a imponer en los próximos meses, antes del final de año, donde se consagra un Estado comunal y una forma bastante diferente de ver la relación del Estado con los individuos, con las personas y con los agentes económicos. Esa constitución la van a imponer, eso lo pueden escribir ustedes, mientras no hay ni siquiera resistencia organizada política que contrarresten ni movimientos en el país que puedan hacer resistencia al chavismo con esa constitución. Estos bonos, estas campañas, estas fiscalizaciones, esta campaña electoral anticipada, no crean que es para unos concejales. Eso es muy poco como para ese tamaño inversión. Esto es para imponer esa nueva constitución que, en términos béisbolísticos, va a ser como lavar una carrera. Ustedes saben que Elías lo puede explicar, en el béisbol, si alguien se envasa por error, en la estadística eso califica como carrera sucia. Pero si viene después un honrón, lava esa carrera y todas son carreras limpias. Exacto. Si el gobierno con esta constitución lo que quiere es lavar la ilegitimidad acumulada que tiene y tener la justificación perfecta para poder desmontar el Congreso argumentando que hay que refundar el Estado y elegir nuevas instituciones por completo. Exacto. Eso es un mapa, eso es un mapa que usted puede ir viendo. Lo que pasa es que estamos tan ocupados con el día a día, corriendo para conseguir el pollo, para conseguir lo que sea, para hacer la cola por el efectivo, que la gente no ha tenido tiempo de plantearse esto al mediano y largo plazo. Y ese es parte del esfuerzo que intentamos hacer como analistas políticos y económicos de este entorno. Todavía, esta crisis, de verdad, es la peor después de la guerra federal. Eso está documentado. Más adelante tenemos algunos numeritos. Tenemos esta hiperinflación, según datos del Fondo Monetario Internacional, un millón por ciento este año. Un millón por ciento. La proyección para el cierre de agosto del 2019 será de 129 millones por ciento. Usted me pregunta, ¿dónde es esa cifra sale? Aquí muchos son administradores, científicos. Esto es una progresión geométrica. Esto es extrapolando el resultado de 200 por ciento que se obtuvo en agosto. Esto es una elevación a la doceava potencia. Así es como funciona el cálculo de la inflación, porque eso se nutre a sí misma. En lo que va de año, 34 mil por ciento. Eso significa que las cosas subieron 346 veces. Y no nos hemos dado cuenta. Es un promedio, obviamente. Pero si usted piensa y consigue un papelito de compra de comienzos de año, de diciembre, y lo compara con ahorita, va a tener una idea más clara de lo que estamos hablando allí. Esto en medio de una depresión económica profunda que usted puede ver cuando sale y ve esos comercios cerrados. La economía ha perdido la mitad de su tamaño. Es como que teníamos una torta. El tamaño de esta bandeja para todos nosotros acá y ahora la torta es de tamaño de la mitad. El PIB, que es la suma total de bienes y servicios que produce una economía en un periodo, es decir, la cantidad de riqueza, ha caído a la mitad. Entonces, y menos que repartir mientras suben las necesidades de la gente. Esto es una depresión económica que además no se reconoce públicamente por el gobierno. Responde con más intervención, más penalización contra el comercio y la producción primaria. Así como están fiscalizando el comercio, van a fiscalizar el campo, van a fiscalizar las industrias en los próximos meses y semanas porque van a apretar en medio del dogma que ellos profesan diciendo que la culpa es de los enemigos de la patria, de los usureros, de cualquier culpable menos ellos. Bueno, esto se lo pongo como referencia al crecimiento económico porque abajo en la última línea estas son unas cifras del Fondo Monetario antes del paquetazo. Ya ahí se perfilaba una caída del 18% en la economía este año según el Fondo Monetario Internacional que se sumaba el 14% el año pasado. Pero los cálculos de los economistas de la Asamblea Nacional que además incluyo los de inflación han verificado 25% de caída de la economía en el primer semestre de este año. Es decir, la cuarta parte respecto al primer semestre del año pasado. Si antes producíamos cuatro aguacates ahora producimos tres aguacates. El promedio que se espera para este año es de 30% de caída. No hay un país en tiempos de paz que haya tenido un desempeño tan nefasto como el de Venezuela en los últimos cuatro años con esta caída. Ya voy a terminar. Y este es fundamental el tema del petróleo porque este país todos nosotros en nuestra generación nuestros hijos nos hemos criado con el chip de que este es un país rico de que este es un país poderoso que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y de gas y de diamante y de oro y todo lo que tú quieras. Pero recurso no es sinónimo de riqueza. Eso explica que somos como unos mendigos sentados encima de un saco de dinero. Estamos pelando todos y vamos a seguir pelando. Aunque los precios del petróleo se dispararan por encima donde están ahorita por ejemplo por una guerra en el Medio Oriente esto no se va a solucionar porque la razón es que PDVSA está quebrada. La producción de PDVSA ha venido cayendo sistemáticamente el último reporte de hace dos días de la OPEP la ubica en 1,448 millones de barriles por día en agosto. Eso fue lo que reconoció el gobierno a la OPEP. Lo que reconoce el gobierno las fuentes secundarias que son los agentes del mercado los comerciantes los clientes ubican esa producción en realidad en 1.235.000 barriles por día. Eso es 35% menos que el año pasado. Para que tengan una idea 35% menos que el año pasado más de un tercio. Esto explica en buena parte que no haya dólares ni siquiera para pagar importaciones de anticonvulsivos para la gente o remedios para la atención. Es decir, las cosas más elementales que necesita un país no se están importando. Si uno calcula lo que se ha dejado de percibir por eso creo que estaba por ahí la cifra son 16.000 millones de dólares más o menos que ha caído el ingreso solo por la baja de producción de PDVSA no estoy hablando de precios todo lo contrario los precios subieron y con el alza de los precios Venezuela tiene 16.000 millones perdidos por la ineficiencia gerencial que usted ve en PDVSA y que se puede verificar con números no es una opinión esto que estoy mostrando acá no son técnicamente opiniones porque están fundamentadas en datos yo la parte de la opinión la podemos dejar por otro momento estos son datos verificables importamos gasolina ahora van a eliminar el subsidio de un solo trancaso que ya era insolente en realidad hay que reconocerlo era totalmente obsceno pero ahora se fueron para el extremo contrario ya se aumentó la gasolina muchísimo vía cono monetario pero ahora si lo pretenden poner a precios internacionales mira que te cuento como vas a meterle más leña a la hiperinflación bueno ese ingreso ya no alcanza ni para pagar la deuda es una plata que no hay de donde sacar plata si el mejor amigo del gobierno es China y le acaba de prestar 5 mil millones de dólares calculen por ahí China que es la potencia mundial que tiene reservas 1.200 1.200.000 millones de dólares que tiene todo lo que quiera y tiene interés estratégico en América imagínense que va a dejar para los demás socios simplemente nadie le puede prestar al gobierno venezolano porque está sancionado por sus violaciones a los derechos humanos a la democracia al derecho a la vida y a toda una lista larga que está documentada en instancias internacionales aquí esto es grave porque no hay salidas económicas mientras no hay un cambio político porque hay un dogma metido en este gobierno que ni siquiera admite lo que estamos viviendo de modo que mientras esté en el poder a menos que ocurra un cisne negro ustedes saben en los análisis de entorno uno calcula un cisne negro un evento inesperado totalmente y de consecuencias impredecibles cuando suceden esas cosas puede que haya algún cambio en un escenario trazado pero lo que les estoy presentando es un escenario más probable con la información disponible a esta hora como les decía Estados Unidos Europa no le pueden prestar plata a Venezuela no pueden financiar algunos analistas señalan que esto está a nivel de donaciones la Venezuela necesita además de préstamos de donaciones en plata y en especies y en medicinas para que pueda enfrentar esta situación pero inclusive si van a donarle al país tiene que haber un compromiso interno de que esa donación va a ser bien usada y no va a ser robada y que si hay créditos también tú tienes que poner una parte y ya tú irás a ver cómo consigues esa parte es decir es como que el banco le preste a uno plata para un pequeño negocio el banco te va a pedir revisar todos los números y te va a decir bueno pero tú tienes que mejorar la gerencia porque estás perdiendo cuota de mercado aceleradamente porque tú no 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 sabes manejarte o que un pariente le preste plata a uno y le diga bueno ok Omar pero tienes que dejarte de la rumba tienes que dejarte de ir todos los fines de semana para jugar y curasado jugar en el casino y tienes que terminar con tres de las cuatro novias que tienes ah bueno chévere pues imagínate entonces así si te prestan la plata pero olvídate el caso de Venezuela es equivalente el gobierno de Venezuela al de un bandido administrando dinero tiene una serie de comportamientos censurables en ese que nos han conducido al lugar donde estamos que es la peor situación social en la historia contemporánea esto ya se los comenté nueva constitución Maduro buscará reclamar acceso a mercados financieros internacionales esto es chutándolo a lo un poquito más adelante este señor que tengo ahí se llama Espartaco lo tengo para terminar esa presentación porque me gusta la cara de rabia de indignación activa que él tiene allí que está rabioso indignado pero parece que va a hacer algo ¿no? ¿ustedes se acuerdan quién fue Espartaco que fue que cabezó una gran rebelión de los esclavos? creo que todos vamos a tener que convertirnos en Espartacos individuales en algún momento muchas gracias por su atención y estoy a la orden aplausos